En unas horas el conflicto laboral en la Universidad Autónoma Metropolitana cumplirá 64 días de haber iniciado, con lo que superará a la huelga más larga que ha enfrentado esa casa de estudios en su historia y sin que se vea una salida a este problema obrero patronal. El presidente Donald Trump afirmó que por fin los demócratas entienden que Estados Unidos vive una emergencia fronteriza, ya que se ha registrado un aumento de 400% en la llegada de indocumentados respecto a otros años. La Guardia Nacional será encabezada por un militar en activo cuyo nombre se dará a conocer la próxima semana, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que tendrá este tipo de mando porque se contará con el apoyo del Ejército. La Comisión Federal de Electricidad informó que un incendio ajeno al funcionamiento técnico de la empresa provocó la salida de la red nacional de transmisión que da suministro eléctrico a la península de Yucatán. El escritor Martín Moreno presentó su más reciente libro Ladrón de Esperanzas, novela de ficción de corte político en tiempo presente y que tiene mucho que ver con la vida política actual de México. A casi un año de la muerte del DJ sueco Avicii, su familia anunció este viernes que será lanzado un álbum inédito que llevará por nombre Tim, cuyas ganancias se destinarán a Tim Berling Foundation, que trabaja en el campo de la prevención de suicidios y enfermedades mentales. De manera unánime, los 20 equipos de la Premier League manifestaron su oposición para la Super Liga Europea propuesta por la Asociación de Clubes Europeos.